Nos queda mucho camino y nos puede coger la noche. Tu marido parece enfadado. Martín. Martín, que ya vuelve Lucas. ¿Dónde vuelve? ¿Qué te ha dicho? Que no. Que hasta la primavera no atiende. Ya se lo decía yo a vosa merced. ¿Cómo que no? ¿Lo has hablado con ella? Sí, señor. Con ella en persona. ¿Y qué razón te ha dado? Pues esa. Que ella hasta marzo no empieza las primeras curas. Necesita unas hierbas que ahora no crecen. Pero ya has dicho que es un caso urgente. Sí. ¿Y qué? Se encogió de hombros. Gasta pocas palabras. Vaya, por Dios. Lo que nos faltaba. No os preocupéis. Me puedo volver a Ávila. Eso no. Ya se verá, María. Ya se verá. Lo que diga tu padre. Vamos a consultárselo. Que se vayan ellos. Tú de mi casa no te mueves hasta la primavera. ¿Entendido? La casa es de tu marido, María. Sí. Pero tú eres mi hermana. Estás enferma. Y te sienta bien esto. Lo que digáis. Anda a ver qué deciden. ¿Cómo van esos ánimos? Mucho mejor. Malo de ser que no dure hasta marzo. A ver si me acierta esa mujer. Seguro. Mi suegro estaba con un pie en la sepultura. Y ya acaba la huerta y todo. Le dejó como nuevo. Con que a vuesa merced, que es joven, imagínese. Veremos. Lo que Dios quiera. Con su permiso. Me voy a llevar el caballo a la cuadra. Parece que nos quedamos hasta marzo, ¿sabes? ¿Quién es? Tú y yo, con María. Mira, los hombres están hablando de volverse a Ávila esta misma tarde. ¿Mi cuñado también? También. Tiene que resolver unos negocios así. Ya. Teresa. ¿Qué? Cuéntame algo. Esta enfermedad te ha vuelto muda. No sé por qué me estoy acordando ahora de una historia que mi madre me contó muchas veces. La de Oriana. La hija del rey Lisuarte. Mi madre hablaba de ella como si la hubiera conocido. Era tan hermosa que la llamaban la sin par. ¿Sí? Un día su madre, la reina, le trajo al doncel del mar. Hija mía le dijo, este doncel te servirá. Oriana le miró y respondió inmediatamente. Me agrada. Al doncel se le grabaron tanto estas palabras en el corazón que no se le borraron jamás. Nunca se cansó de servirla. Y su corazón estuvo siempre en ella. Duró tanto este amor como sus vidas. Porque ni una hora dejaron de amarse. Y se amaron para siempre, siempre jamás. Eternamente. El amor solo vale cuando es para siempre. El amor solo. Gracias por ver el video. 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 ¿Te encuentras mal o es que estás cansada? ¿Por qué algo te pasa? ¿Pueden explicar qué pasa? Y ya está. ¿Pero qué cosas? No entiendo cómo puedes cambiar así. No entiendo... 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 Juana, Juana, una luz Guarda tu corazón Pues es de notar que si el demonio solamente haya una parte o camino mal guardado Por allí se entra el castillo del corazón O dichosas lágrimas por las cuales se purgan las manchas interiores Por las cuales se matan los encendimientos de los pecados Benditos los que así lloráis, porque reíroséis En estas lágrimas conoce, oh alma, a tu esposo Abraza al deseado Embriágate ahora con el arroyo del delente Saca leche del pecho de su consuelo y miel Estos son maravillosos dones que te dio el esposo Esto es lágrimas y gemidos Trae para ti beber en estas lágrimas por medida Estas lágrimas son para ti Pan de día y de noche Y más dulces que la miel y el panal Teresa ¿Qué haces a mí? ¿Qué ha pasado? Siempre con un libro en la mano En eso como su madre Ella siempre la recuerda Dice que era muy buena Sí Y fantasiosa Se entendían bien Porque cuando se fue con su hermano Apenas la riñó Y eso que la idea salió de ella ¿Y tú cómo te llevabas con tu madrastra? Fue una madre para mí Como después lo tuve que ser yo con Teresa Cuando ella saltó Dime María ¿Tú crees que a Teresa Le hubiera ido mejor de casada? A veces pienso hoy ¿Tú crees que a Teresa